¡Suscríbete! Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad Yo tan lejos de mi patria me mata esta soledad Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad Te extraño madre querida, hoy te quisiera abrazar Quisiera yo estar ahora, en mi tierra a celebrar Con amigos y familia, las fiestas de Navidad Al salido de mi patria nunca llegué a imaginar Que la extrañaría tanto en los tiempos de Navidad Te extraño patria querida, yo quisiera estar allá Con la gente de mi barrio, hoy me quiero emborrachar Te extraño madre querida, hoy te quisiera abrazar Celebrando a todos juntos, las fiestas de Navidad Bueno, y me voy pa' mi tierra A celebrar Del Castillo Las campanas de la iglesia ya empezaron a sonar Despidiendo a todos juntos, las fiestas de Navidad Despidiendo el año viejo y también la Navidad Se despiden ya las fiestas, las fiestas de Navidad Te extraño madre querida, hoy te quisiera abrazar Quisiera yo estar ahora, en mi tierra a celebrar Con amigos y familia, las fiestas de Navidad No, 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 no Fiestas, fiestas, fiestas de Navidad La fiesta ya va a empezar, mamá Fiestas, fiestas, fiestas de Navidad Entre amigos y familia, señores, celebra la Navidad Fiestas, fiestas, fiestas de Navidad En fiestas, verbenas, ferias, me quisiera emborrachar Fiestas, fiestas, fiestas de Navidad Yo me voy para mi tierra, no me quedo por acá nomás Música 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 Música